Mi nombre es Figueredo Julia Valeria, soy asesora legal del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Formosa. Las trabajadoras y trabajadores de Casas Particulares recibieron un aumento del 42% que se va a pagar en cuatro tramos. El primer tramo es del 13% que se va a pagar el primero de junio, que esto va a incidir en el medio aguinaldo que tienen que cobrar. El segundo tramo se va a pagar del 12% el primero de septiembre. El tercer tramo es del 5% que se va a pagar el primero de diciembre y el último tramo es del 12% que se va a pagar en marzo del año que viene. Y es la primera vez también en la historia de la Argentina que las trabajadoras y trabajadores de Casas Particulares por primera vez se consiguió un aumento elevado y por primera vez en la historia de la Argentina las trabajadoras y trabajadores de Casas Particulares van a recibir un nuevo adicional remunerativo por antigüedad que se va a pagar el 1% a partir del primero de septiembre de este año. La base de cálculo únicamente para la antigüedad va a ser septiembre del año pasado, pero no es retroactivo, es para que se tenga en cuenta para que se pueda pagar la antigüedad a partir de septiembre de este año. Este beneficio estaría llegando más o menos a 5.000 trabajadoras en Formosa. El sector digamos se encontró un poquito revolucionado más que nada por el tema de la antigüedad. Querían saber qué iba a pasar a aquellas trabajadoras que se van trabajando 7, 10, hay algunas que tienen más de 15 años trabajando y entonces más que nada era esa la consulta sobre cómo se va a pagar el remunerativo por antigüedad, que es lo nuevo que se va a implementar, digamos, al recibo de sueldo. El resto de la escala salarial ya saben cómo se va a ir pagando, no fue tanta la consulta por eso, pero sí por la antigüedad que se va a pagar a partir de este año. Todas las categorías laborales se encuentran habilitadas para trabajar una vez que se levantó la base 1 en Formosa. ¡Suscríbete al canal!